Aprovechando que es octubre, el mes del terror, Halloween, noche de brujas, decidimos hacer una jam temática y que va a ser de terror y horror. Vamos a hacer el mismo sistema de la jam, micrófono abierto, pero esta vez invitando a que se lea algo de género. Entonces ir un poco por la onda del terror sería. Sí, amamos este género, de hecho. Hicimos una convocatoria mediante flyer por Instagram para preguntar si alguien quería, no sé, contar alguna historia, mitos, leyenda, urbano. Nada, sería genial que si tienen algo que vengan. O también simplemente espectar, espectadores. Bien, me acuerdo que en otras ediciones también han llamado a artistas a hacer algún tipo de muestra. En este caso tienen planeado algo así. ¿Cómo va a funcionar? De momento la convocatoria sigue abierta. Hemos tenido algunas propuestas, pero se han bajado lamentablemente. Así que todavía estamos abiertos a propuestas artísticas de distinta disciplina que quieran hacer, tanto teatro, lectura, títere, lo que se le ocurra, y que quieran exponer acá en la biblioteca, en el espacio público, son bienvenidos. Siempre respetando el género en la medida de lo posible. Bien, ¿cómo se pueden comunicar con ustedes para quienes desean sumarse? Tenemos los números, en los flyers está el número de Pau y el mío. El mío es 2920-4808-51. Y también está el de Pau, si no por Facebook. Sí, 56-15-41. Muy bien. Y en este caso, entonces, por supuesto, como todas las otras veces, invitando a esta oferta que es abierta, que es gratuita y que es para todas las ciudades, digamos. Exactamente. Para todo el público, de momento. Y, por supuesto, en el espacio público de la biblioteca no hay entrada, hay cafecito gratis y, bueno, vamos a esperar a que se asusten todos. En la onda de esta vez. En la onda, sí. Así que los esperamos este viernes a las 19 horas en la Biblioteca Pública.